HAN CRECIDO VIOLETAS HAN CRECIDO VIOLETAS AQUÍ MÁS NO TIENEN COLOR PARA MÍ ESTA DULCE TERNURA QUE TÚ LLEVABAS EN TUS OJOS NO EXISTE MÁS COMO VIOLETAS TAMBIÉN REGRESARÁS LA PRIMAVERA CONTIGO LLEVARÁS TENÍAS TÚ MI VIDA TENÍAS TÚ MI VIDA ENTRE TUS BRAZOS TAL VEZ TÚ YA TE HAS SIDO NO SÉ CON QUIÉN TE HAS SIDO DE MIS ENSUEÑOS TAL VEZ MAÑANA SERÁ QUE LLORARÁS CUANDO MI AMOR TÚ POR FIN COMPRENDERÁS FLORES SERÁN LAS TANTAS PRIMAVERAS COMO VIOLETAS TAMBIÉN REGRESARÁS FLORES SERÁN LAS TANTAS PRIMAVERAS Y COMO VIOLETAS TAMBIÉN REGRESARÁS FLORES SERÁN LAS TANTAS PRIMAVERAS CLARES SERÁN LAS TAMBIÉN REGRESARÁS FLORES SERÁN LAS TIVAS FLORES SERÁN LAS TAMBIÉN REGRESARÁS FLORES SERÁN LAS TđES